Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Sanciones estadounidenses obligan al régimen a nombrar nuevo viceministro de Hacienda. Presos políticos convocan a Ayuno Nacional por la libertad de todos los rehenes de la dictadura. Corte Suprema de Justicia se une a la campaña de rechazo y denuncia contra la OEA. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 17 de noviembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. La vocera gubernamental Rosario Murillo arremetió este miércoles contra Reino Unido, llamándoles esclavistas e imperios decadentes. La reacción de la vicemandataria, esposa de Daniel Ortega, se da luego que la administración británica le impusiera sanciones por su responsabilidad en la Comisión de Violaciones y Abusos de los Derechos Humanos, Represión y Socavamiento de la Democracia en Nicaragua. La vocera del régimen le dedicó sus ataques de este día a Londres y a la oposición, al tiempo que trató de restar la importancia a las restricciones, asegurando que aquí no tenemos oídos para esas voces disonantes de imperios caducantes. Aunque la dictadura ha menospreciado y minimizado las sanciones de la administración estadounidense, lo cierto es que sus acciones demuestran todo lo contrario. El mandatario Daniel Ortega se vio en la obligación de reemplazar al viceministro de Hacienda luego que Estados Unidos sancionara a José Adrián Chavarría, quien fungía en el cargo y era la firma legal del ministerio. El régimen nombró en el puesto a Bruno Mauricio Gallardo Palavichini dos días después de la sanción. El nuevo viceministro también fue representante del Estado en la silla que ostenta en la empresa Disnorte Disur. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos concluyó que las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega quedó en el poder para un quinto mandato, fueron ilegítimas y una farsa. El CENIC denunció que en el proceso electoral se observó el abstencionismo generalizado, las detenciones arbitrarias contra opositores, el entorpecimiento del pluralismo y la participación política, la falta de garantías electorales y el reporte de resultados falsos e irregularidades. Las conclusiones fueron presentadas en un informe titulado En Nicaragua no hubo elecciones. Los presos políticos detenidos en el contexto electoral están convocando a un ayuno este próximo jueves 18 de noviembre por la liberación de todos los rehenes de la dictadura y la paz en Nicaragua. La jornada de ayuno y oración se efectuará en un lapso de 12 horas, empezando a las 6 de la mañana y finalizando a las 6 de la tarde. A través de esta acción, los reos le demandan al gobierno de Ortega que garantice las condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades básicas, como una mejor alimentación, visitas más frecuentes y el cese al aislamiento y la tortura. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, confirmó que en Nicaragua circulan cuatro variantes de COVID-19. Las variantes identificadas son alfa, beta, gamma y delta. La información fue facilitada por el Ministerio de Salud a la Organización Internacional de Salud Pública, a pesar que el régimen aún no comunica la situación al pueblo nicaragüense. El independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19 hizo un llamado urgente a la ciudadanía a continuar las medidas de prevención y vacunarse. Los médicos independientes lamentaron que la información oficial se haya dado a conocer después de la ola de contagios y muertes que se vivió en septiembre y octubre. Luego que la Organización de Estados Americanos, OEA, declarará ilegítimas las votaciones del 7 de noviembre, el régimen Ortega Murillo inició una campaña de rechazo a la posición del organismo ante la situación de Nicaragua. Este miércoles la Corte Suprema de Justicia respaldó la declaración de la Asamblea Nacional, que acusa de injerencista a la OEA e insta al mandatario Daniel Ortega que evalúe la salida de Nicaragua de ese foro regional. ¿Podría el país retirarse de la OEA y cuáles serían las consecuencias para los nicaragüenses? El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, doctor Edgar Parrales, explica el alcance de esta petición. Que Nicaragua salga de la OEA mediante una denuncia del tratado constitutivo de la OEA, que es, digamos, el mecanismo establecido en los tratados para que un país miembro salga de o, digamos, se desligue de un tratado determinado. Según la carta de la OEA, en el artículo 147, se establece que la denuncia, que es la forma como se quiere retirar un gobierno o país de ese tratado, tiene efecto hasta dos años después de cuando se presenta ante la Secretaría General de la OEA el escrito de denuncia. O sea, no es inmediato. Nicaragua presenta, por ejemplo, la denuncia, por decir, el día viernes de esta semana, que sería el día viernes sería este 19 de noviembre de 2021. La denuncia no tendrá efecto sino hasta el 19 de noviembre del 2023. Por otro lado, exige, según el artículo 147, exige la OEA que para que la denuncia funcione el gobierno debe cumplir de antemano con todas sus obligaciones pendientes con la OEA, ya sean económicas, ya sean técnicas, ya sean diplomáticas, etcétera. Porque, por ejemplo, los países latinoamericanos en la OEA suelen ir atrasados en el pago de sus cuotas anuales. Y generalmente la OEA sobrevive con la cuota del gobierno de los Estados Unidos que representa el 60% de los fondos operativos de la OEA. Pero bueno, si el gobierno, si el país en cuestión que denuncia no cumple con sus obligaciones, no puede salir de la OEA para entonces, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? En estos dos años pueden pasar muchas cosas antes de que la denuncia tenga efecto. Por otro lado, aún pues en el supuesto que Nicaragua logró salir de la OEA. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Tiene implicaciones, en primer lugar, de aislamiento. Nicaragua se alisla como un palia de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, que son todos los demás países de América, el continente americano, desde Canadá hasta Argentina y Chile. Por otro lado, pues queda aislado. Luego eso lleva también limitaciones de diversos tipos, económicas, por ejemplo. Ya no va a haber préstamos, ya no va a haber cooperación, ya no va a haber donaciones de la comunidad internacional financiera. Viga civil, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Qué va a significar además de eso? Cierre de empresas. ¿Por qué? Al no haber, digamos, operatividad financiera económica, muchas empresas tendrán que cerrar. Eso significará más desempleo. Eso significará más éxodo de nicaragüenses fuera del país buscando la vida en otras partes. Va a significar hambre, va a significar violencia e incertidumbre futura. La violencia se va a desatar, va a desarrollarse dentro del país. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la propuesta de la Asamblea controlada por el partido de gobierno. Estas son sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Están contra el spa y la pared. Ya saben que no tienen salida, entonces el remedio para ellos seguramente ellos creen que lo más viable para ellos es salirse de la OEA para seguir haciendo lo que ellos quieren con el pueblo de Nicaragua. Pero eso no es así nomás. Después de que Ortega mande esa carta o denuncie la carta de la OEA, son dos años más los que tienen que seguir acatando, acatando las órdenes y cumpliendo con las resoluciones de la OEA. En esos dos años tiene que seguir pagando el régimen de Ortega de Murillo a la OEA. No es que ya, ya, ya viene y se salió ya. No. Esa reunión que sostuvo los diputados de un solo partido es anularlo totalmente porque verdaderamente algo que no lleva a abonar a la democracia de Nicaragua. Ahí no tenemos oposición en diputación, por lo tanto, ¿qué se puede decir? Bueno, a mí me parece que ellos quieren pasar de victimarios a ser víctimas, que por eso se van a salir, pero eso no van a iludir con su salida, que siempre se ha castigado con la Carta Democrática, porque hay otros criterios que dicen que aún que se salgan, ellos tienen que esperar un tiempo. Si en ese tiempo le aplican la Carta Democrática, no hay ningún problema, o sea, no es por eso que no se les puede castigar siempre. Recordemos de que el hecho de que se retiren no significa de que van a ser a gusto y antojo, lo que quieran, siempre van a estar regidos, dice. Según he escuchado hablar acerca de ese, que aún saliéndose, ellos siempre tienen que cumplir. O sea, en Nicaragua siempre deberían existir derechos humanos, en Nicaragua siempre deberían existir elecciones, elecciones libres, competitivas, que sean realmente observadas por la comunidad internacional y valoradas como elecciones realmente. Significa también que tendría que establecer una nueva reforma a la constitución política, porque la constitución dice que Nicaragua reconoce los mecanismos internacionales para mantener siempre el diálogo y la armonía entre los pueblos. Pero al salirse de la OEA, ellos están desconociendo que los mecanismos internacionales son puntos para resolver diferentes problemas del país. Sería más bien aumentar el nivel de aislamiento de Nicaragua. Es una medida defensiva que hizo el gobierno, ¿verdad? Porque se vio en el peligro, en la amenaza de que sean desconocidos por la OEA al aplicarle el artículo 21 de los estatutos de la OEA. Entonces yo creo que ellos se están como adelantando y decir, bueno, de todo modo mejor, prefiero salirme porque ustedes son injerencistas. Y ese ha sido pues el pretexto, ese ha sido el discurso que han mantenido en todo este tiempo. Ellos mismos, en este caso, están autoaislándose más. Es una manera más de revictimizarse, de hacerse las víctimas y creo que esto ya el pueblo ya lo comprende, lo entiende. El pueblo no es tonto y lo entiende. Es una manera más de querer fingir estar, ¿verdad? A favor del pueblo, pero no es cierto. No están a favor del pueblo, están a favor de sus intereses, de su poder, de su dinero que tienen, ¿verdad? Eso es una salida de baño que están haciendo para darle creer al pueblo de que no les interesa las sanciones que están recibiendo ahorita de los gobiernos americanos, ¿verdad? Entonces, le están pidiendo al gobierno que se retire la OEA. Pues eso sería una mala idea, retirarse el organismo, porque internacionalmente ya están aislados casi totalmente de la comunidad internacional. Al retirarse de la OEA, le implicaría un gran costo político, le implicaría un costo económico de gran envergadura y se aislarían más de la comunidad internacional. Están prolongando los efectos de la sanción. Lo que habría que preguntarse es, mientras eso ocurre, ¿qué hace la oposición nicaragüense? ¿Qué tiene preparado para salirle al frente a esta oportunidad? Doctor, ¿cómo afectaría la salida de Nicaragua en las relaciones comerciales con los demás países? Este, el 90% de nuestra economía está, digamos, prácticamente en el intercambio con los países de Centroamérica y con los Estados Unidos. Al cerrarse eso, nos queda un 10% de intercambio económico entre Europa, Taiwán, Corea del Sur, Japón. Pero la misma Unión Europea está amenazando que nos va a sacar de lado del acuerdo de asociación. Entonces, el incremento del déficit económico va a ser mayor. Por otro lado, vamos a tener un estancamiento tecnológico. Al no tener intercambio con esos países, Nicaragua, digamos, se priva a sí misma del intercambio de todo lo que la tecnología viene produciendo vertiginosamente día a día, ¿verdad? Porque al no tener intercambio no vamos a poder tener acceso. Nuestra juventud y nuestra población general se van a empobrecer en conocimientos científicos, como le ha pasado a Cuba, que hasta ahora empieza Cuba a tener cierto acceso a la tecnología moderna, ¿verdad? Va a significar degradación moral y degradación en valores éticos y cívicos. ¿Por qué? Porque al no ver, digamos, ese intercambio con otros países que permite, digamos, constituirse como en una especie, digamos, de termómetro de los valores en la vida de un pueblo, aquí se impondrán los antivalores. Se impondrá la mentira, el fraude, la falsedad, la hipocresía, el cinismo, el oportunismo, las coimas, la corrupción en general, el autoritarismo, la discrecionalidad abusiva, como la practica actualmente el gobierno, pero va a ser mucho mayor esa discrecionalidad. El país se va a empobrecer no solamente económicamente, sino que se va a empobrecer también humanamente. Eso es lo que nos espera de una denuncia del tratado de la OEA, que es lo que cabe en todo caso. ¿Es solución la denuncia? No, no es solución. En vez de poner, digamos, los bueyes delante de la carreta, el gobierno está poniendo la carreta delante de los bueyes. Aquí lo que significa, digamos, que el gobierno rectifique de todo su mal proceder, que el gobierno, digamos, enderece los pasos, que busque cómo encontrar una salida auténtica a la crisis que nos empeña, ¿verdad? Que verdaderamente haya un encuentro en términos de igualdad ciudadana de todos los nicaragüenses buscando y creando una verdadera solución. Eso es lo que cabe. Seguir por el camino que está buscando el gobierno es seguir caminando hacia el despeñadero. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Los ciudadanos nicaragüenses que viajaron hacia Honduras para aplicarse la primera dosis anticovid, Pfizer y Moderna, recibirán su segunda vacuna a partir de este jueves 18 de noviembre. En los puntos fronterizos de El Guasaule y La Fraternidad se habilitarán nuevamente los puestos de vacunación para completar su esquema de dosis. La Secretaría de Salud del país vecino confirmó que los nicaragüenses pueden vacunarse en cualquiera de los puntos habilitados, aunque ahí no se hubieran aplicado la primera dosis, pues lo principal es mostrar la tarjeta de vacunación en donde se confirme la aplicación de la primera vacuna contra el COVID-19. Nicaragüenses, dueños de medios de transporte, iniciaron otra vez a ofrecer sus servicios de viajes a la frontera. Aquí termina el episodio de ahora de artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.